El segundo bloque de Casi Todo Verdad y el próximo viernes 1 de junio se va a realizar el segundo pantallazo en distintos lugares de la República Argentina en defensa del cine regional, del cine federal. Estamos con dos representantes que nos van a hablar sobre este tema y los presentamos de la siguiente manera. Hoy nos visita Igor Galuc y Adriana Sosa. Nos vienen a hablar sobre el segundo pantallazo en defensa del cine regional y federal que se va a realizar el viernes 1 de junio. Estamos junto con Adriana, estamos junto con Igor. Bueno, gracias por estar acá. Gracias a vos. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, y la idea es hablar de esto, el segundo pantallazo que se viene el próximo viernes y lo destacado es eso, en diferentes lugares del país, pantallazos en diferentes pantallas nacionales, ¿no? Sí, este año, como vos bien decís, es el segundo. El año pasado fue más regional, fue La Plata Berizo Ensenada, toda esta zona y este año replica en varias partes del país, como Mar del Plata, como Jujuy, como dentro de Provincia de Buenos Aires, Tapiales, Pehuajó, bueno, me voy a olvidar un montón, pero replica en varios lugares. Lo que da la pauta de que la problemática es una problemática que afecta a todos los, en todos los rincones, está afectado este sector audiovisual. Bien, Igor, tiene que ver con la defensa del cine regional, el cine local, el cine nacional en general, y esto ante los distintos recortes de subsidio de parte del Inca, sobre todo, ¿no? Sí, está habiendo desde hace dos años, el Inca está intervenido, concretamente, ha mermado muchísimo la producción, los concursos, hay subejecución del presupuesto del Inca, ¿no? El Inca, para aquellos que no saben, es un ente autárquico, por lo tanto, de cada porción de la entrada del cine y los impuestos que pagan las televisoras, de eso se nutre el fondo cinematográfico. Ese fondo hoy no está siendo repartido según la ley de cine, que estuvo en vigencia desde el 94, digamos, que de alguna manera permitía que a nivel federal se pueda producir. Nosotros desde la región nuestra, Berizo, Ensenada de la Plata, hemos notado muchísimo ese impacto, sobre todo, bueno, la caída de la televisión digital abierta, los cierres de canales, la falta de concursos, digamos, y eso ha impactado en menor escala o en mayor escala en las regiones más pequeñas y como La Plata también ha afectado, bueno, recién comentaba Adriana, a distintas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, como así también a ciudades de las provincias, concretamente. Y el impacto también se siente en Capital Federal con productoras que venían realizando cine independiente, digamos, con el Inca, que actualmente quedaron fuera del plano, ¿no? Y el fondo cinematográfico hoy se reparte, se vuelve al mismo amiguismo de hace décadas atrás, donde los conocidos amigos de empresarios se quedan con ese dinero, concretamente, ¿no? Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? Ese fondo sigue existiendo, cada porcentaje de entrada va para ese fondo, pero bueno, el dinero no está para lo que estaba, las producciones locales, regionales, está en manos de empresarios amigos, decías vos. Sí, las grandes productoras multinacionales de nuestro país, en vinculación con otros, son cuatro o cinco, son contadas con las manos, que son los únicos que se quedan con una gran porción del fondo cinematográfico y también, lo que te decía, hay subejecución, es decir, aquello que no se gasta en el año durante el Inca va para otro lado, ¿no? Claro, claro. Y eso está en un plano hoy de gran oscuridad y confusión generalizada, ¿no? Bien, esta es una actividad organizada por la Asamblea Audiovisual Platense, ¿no? Querías que me comentes un poco, bueno, cómo se gestó este grupo. Bueno, el grupo es un grupo interdisciplinario, diríamos, porque participa gente del área de audiovisual, se ha acercado gente del área de teatro, no sé si hay algunos músicos. Bueno, la idea es que las distintas áreas que hacen a la realización audiovisual se ven afectadas. Entonces, por ejemplo, este año participa la Escuela de Teatro como un espacio de producción más y los estudiantes de la Escuela de Teatro van a hacer una intervención también y se suman a este evento que hacemos. Con respecto al tema que estaba hablando recién Igor, también se están cayendo los festivales de cine, de audiovisual. Festivales que tienen más de 10 años de trayectoria, que son la pantalla para las realizaciones autogestivas e independientes, la pantalla primaria, digamos, se están cerrando porque no tienen apoyo. Entonces, nos vemos ahogados desde la realización, desde la exhibición, desde la distribución y hablar, siempre es lo más complicado. Así que, bueno, nosotros invitamos a todos a sumarse a este evento que es, como es una medida de resistencia, como decimos nosotros, y de visibilización de las realizaciones que se hacen en la zona, que son muchas. Entonces, obviamente, el acceso es absolutamente gratuito para todas las producciones que se van a mostrar, los largos, los cortos, en más de 30 lugares. Claro. Y en lo que tiene que ver con la ciudad de La Plata, el segundo pantallazo, ¿en qué lugares en particular van a estar proyectando y qué cosas se van a proyectar? Sí, quería agregar un cachito antes de lo de Adriana. Es decir, la Asamblea Audiovisual, además de realizadores, productoras independientes, de actores, lo que hablaba, también está compuesta por estudiantes, graduados, cátedras, facultades, facultades de Bellas Artes, facultades de Periodismo, facultades de Arquitectura, sindicatos, es decir, SADSAI, el sindicato de televisión, sindicato de actores, es decir, distintas organizaciones y centros culturales, ¿no? Es decir, hay un abanico muy grande y sobre todo la diversidad cultural platense, ¿no? Que es amplia, diversa, que bueno, que de alguna manera pudimos concretar en estas asambleas la realización de este segundo pantallazo. En cuanto a los espacios, en la región, concretamente, se va a estar proyectando, la grilla concreta va a estar mañana en la página Asamblea Audiovisual Platense, que es la página de la fanpage del pantallazo, pero espacios desde Berizo, Ensenada, distintos centros culturales en La Plata, las tres facultades que nombré abren sus espacios de proyección, van a haber charlas, es decir, se amplió el pantallazo en cuanto a su cobertura, es decir, va a arrancar a partir de las 10 de la mañana con charlas, a la tarde también proyecciones, es decir, se amplió un poco también el abanico, ¿no? Es decir, no solo la proyección de nuestro propio cine que hacemos en la región y también nacional, sino charlas en relación a la reflexión del presente, de la actualidad cinematográfica nacional y regional también, ¿no? Bien, es el segundo pantallazo, esto dio inicio el año pasado a partir de la asamblea que ustedes venían realizando, ¿no? Y bueno, parece ser un reclamo bastante difícil de poder concretarlo porque ya hay una, creo yo, ¿no? Una política deliberada y directa del gobierno nacional de justamente esto, ¿no? Romper los lazos entre productores es como un gran desafío el que tienen por delante. ¿Cómo se, bueno, se ganan fuerzas como para hacer una batalla tan desigual, ¿no? Es una batalla cultural. El cine es construcción de identidad y construcción de memoria. Todo lo que es, no solo el cine, todas las expresiones artísticas. Pero este esquema de gobierno, este gobierno apunta a romper los lazos identitarios y los lazos de memoria, fundamentalmente. Entonces va contra el cine y va contra la cultura en general. ¿Cómo nos planteamos nosotros esto? Visibilizándonos, uniéndonos y generando eventos lo más masivos que podamos. Así lo estamos tratando de, así estamos haciendo nuestro evento de resistencia. Bien, bueno. Sí, y agrego, es una lucha también sostenida. La única herramienta que tenemos hoy es nuestras propias producciones, nuestra propia cultura y también compartiendo estos eventos, como decía un poco Adriana, de manera masiva. Es decir, para que la comunidad, quizás también hoy los medios comunicacionales hoy se están acortando también, ¿no? Es decir, uno empieza a encontrar que no hay tantos espacios donde difundir, donde hacer. Entonces, en esa problemática también comunicativa, bueno, decidimos por eso abrir todas las pantallas posibles para manifestar la resistencia nuestra y la lucha. Y bueno, la idea principal creo que es no callarnos, ¿no? Seguir proyectando. Igor, Adriana, muchísimas gracias por estar acá. ¿Puedo agregar una cosita más? Va a haber también en la página de Facebook de la Asamblea Audiovisual Platense un mapa interactivo con los globitos donde vos vas a poder ver qué espacios hay y qué proyecta cada espacio. También a partir de mañana o pasado va a estar eso. Digo, para que la gente sepa qué puede ir a ver y dónde. Bueno, muchísimas gracias por estar acá y mucha suerte entonces. Segundo pantallazo el viernes, primero de junio, en 30 ciudades del país. 30 pantallas en todo el país. Exactamente. Gracias, muy amable. Casi todo verdad, el noticiero de TV Universidad. El programa que aborda las noticias de la región. Casi todo verdad en el noticiero de La Plata, Brizzo y Ensenada. Todo lo que pasa en tu barrio, en la provincia y el país. Afrontar un momento difícil de los argentinos. Casi todo verdad, una forma diferente de ver la realidad. Casi todo verdad, lunes, miércoles y viernes a partir de las 14 horas. En vivo por TV Universidad. Apareció en convida de Joana y de tantas Joanas más. ¡Gracias!